¡Locos fanáticos! ¡Ayayay! ¡Levanta la mano arriba a la gente más alegre! ¡El bloque está tan amauta, hijos! ¡Pueso! ¡Arriba, arriba! ¡Muy comprado el nombre, ¿verdad? ¡Sonido Audiochamping! ¡Sonida y luces! ¡Muchas gracias al sonido Audiochamping! ¡John Liner Producciones! ¡Transmitiente vivo! ¡Saludos! ¡Saludos para mi otra mujer! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡No sé qué será, no sé qué será ese dolor! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡Sí, sí! ¡No sé qué será, no sé qué será ese dolor! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡No sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será ese dolor! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! Esa sensación Eso, así, así como la Cholita Aprenda, aprenda Somos Rosita de Arma Y los rebeldes del amor En el marco musical Madalita Género de Bolivia La tercera sección, Chacarilla La Género de Chucacuta Qué rico Para mis amigos fanáticos Saludos a Mari Chariba, arriba, arriba Esa, Mateo Esa, Mateo Esa, Mateo Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Ese dolor Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Ese dolor Arriba, arriba, arriba Un dolor Que me causaste Maldito el momento De haberte amado No le dan los cerveceros a ver Y la gente va a acelerar ¿Cómo dice? Cuchillos, puñales Los pasantes Lloro por tu amor Los pasantes Los pasantes René, Mita, Flores Los señores alberados Ema Chávez, Jacinto Y... El más arriba René El más arriba 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 Shaman guyano Rosita del arva Rosita del arva Rosita del arva Rosita del arva Báigalo así, 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 b ¡Otrita más!